Y que hay de nuevo gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Pokémon Unite Ya tenemos la actualización del evento de Halloween Con ella pues se acarrean muchas cosas nuevas Muy bien chicos ya estamos en el juego, partidas clasificatorias Bien, entró nueva actualización, con esta nueva actualización nuevos buffs Cambios de balance Bueno ya era hora, si me lo preguntan ya era hora De que pues sucedieran estos cambios de balance, estos buffs Muy bien merecidos los teníamos Ya para todos aquellos que andábamos batallando con muchos otros puchamón Y bueno dejaron a Talonflame Lo estaba viendo ayer en mi cuenta pequeñita Se puede decir que es mi cuenta pequeñita Donde si escogí a Talonflame Y bueno, ya de por si Talonflame es poderoso Ahora con el buff, con esta nueva actualización donde ya entra el buff Que le dieron Pues me imagino que se va a ver todavía muchísimo más poderoso Y bueno, se vinieron los nerfeos Tanto a Lucario como a Blastoise A las junglas, tanto a la tortuga, a Dredna A Rotom, que supuestamente ahora está muchísimo más roto Y bueno, Hengar es uno de ellos, uno de los que entra En estos, en este cambio de balances donde le han subido al Hex Por eso lo llevo con Bomba Lodo en este momento No puede ser No se fue Por poquito Vamos No te vayas cobarde Vamos Eso Bien, bien, bien Bien hecho Y bueno Zapdos, Zapdos Al que tanto esperábamos que también Nerfearan Le han pegado No como quisiéramos Pero creo que se va a ver Ahora da 10 puntos No Ya no da los 20 puntos que daba al Al hacerte con él Cuando tú y tu equipo se lo hacían Y a Rotom Al parecer Rotom Es ahorita lo que está más roto Ya que da velocidad Y ataque Cuando te lo haces Cuando tu equipo se lo hace Y no obstante Llega más rápido a las bases Cosa que está Al menos yo lo veo muy bien Y bien Ya tenemos Infortunio Ya tenemos Infortunio Así que vamos Vamos rápido De este lado Estos tipos están sobrepasando Delisos Vamos Vamos No puede ser Adiós Perfecto Perfecto Bien ahí Bien ahí Estuvo muy bien ahí Y como ven Pues sí Sí se ve un poquito El cambio Para farmear Está brutal En serio Para farmear Está brutal Para farmear Está brutal En serio Esto está brutal Para farmear Ya lo comprobamos Aquí gente Nos decimos Rápidamente A nuestros amiguitos Ya Ya Estamos Se puede decir Se puede decir Que a otro nivel Se puede decir Vamos Pobrecito Vamos Adiós Lo siento Me iba a ir A notar Pero creo que Irnos por nuestro amiguito Dreadnought Es más rápido Bien 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 Nos salió Nos salió muy bien Nos salió muy bien La jugada Tenemos a este tipo Aquí Mira yo no lo atacaría En base Yo no lo atacaría Al menos en base Ahora sí que lo atacaría Vamos Vamos Y esta base Está a nada No No puede ser Que ese hengar No se haya ido Que no me lo haya llevado Vamos Vamos No me lo pude llevar No me lo pude llevar No me la creo En serio que no me la creo Eran dos contra uno No pasa nada No está nada mal Batallaron muchísimo Si batallaron muchísimo Se las vieron difícil Claro que se las vieron difícil Pero se ve el cambio Se ve el cambio gente Vas ganando por bastante No me eches la sal hermano Así me suelen echar La sal en este juego Vamos Listo Vamos No seas tan malo conmigo No seas tan malo conmigo Y aquí se está haciendo Todo el Toda la verbena Aquí viene toda la verbena Vamos Adiós Lo siento Pero ya te había sobrepasado Vamos Vamos Y es que esta forma De farmear Está rotísima Esta forma de farmear Que tiene Hengat Está rotísima Es Es que está De locos Está de locos Esta forma de farmear Está de locos Yo me largo de aquí Créeme No me la vas a aplicar Ya me la han aplicado antes Y no papi No Si te quedaste haciendo la tortuga Te voy a pegar Salida Es el fin Viviste una buena vida Tengo 10 años Dije buena No larga Vamos Uf Vamos Y Nos hacemos Con la tortuga Si Si se ve un cambio Si se ve un cambio Al que no he visto Es a Blastoise Que está en la parte superior Que es Uno de mis compañeros No lo he visto Como va Como tal Como vaya Espera Espera No seas tan Tranquilo Tranquilo Vamos No Adiós Así es como se hace Lo siento amigo Pero Te tenía que dar Y no precisamente Ray Vamos Mientras podamos robarle Por mi mejor Por mi perfecto Ven hacia acá Pikachu A Pikachu también le dieron un buff Es lo que ustedes no sabían Vamos Vamos Pobre cosita fea Oye Que brutal Esta Bomba de lodo Más el infortunio Más el Hex Esta rotisimo Esta rotisimo Pega muchisimo Y bueno Siempre que sacas niveles Pues vas hasta otro Hasta otro nivel Se puede decir Adiós 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 Vaya Vaya Paliza Letal Obscena Fea Incongruente Se puede decir Nos vamos de aquí No quiero pelear Con la rata amarilla Esta Vamos Ratuki No No se te hizo Uy Que no se te hizo Vamos Déjate caer Déjate caer Vamos Vamos Uy Uy Que fuerte Que obsceno Así que ahora si Vamos a darle a Zapdos No quiso Vamos Uy Se fue Se fue derechito Al habernos Se puede decir Aquí esta este tipo Aquí esta Michael Así que voy a dedicar A defender Porque Michael Viene aquí Será Adecuado Ir por Zapdos Ir por Zapdos No lo se No lo se Rick Vamos 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 al circo A ver A ver Que paso Se acabo Se rindieron Pues si Se ve un incremento Brutal Tanto en Hengar En Pikachu No lo he probado Pero en Hengar Si se ve un aumento Bien bien letal Cuéntenme Si esto era lo que esperaban Ustedes gente A mi me gusto Que hubiesen golpeado De lleno A Lucario Porque era un personaje Que se podía aventar Un 1 contra 3 Super roto Y salir ileso Como si nada Le hubiera pasado Pero bueno Ya esta aquí La actualización De Halloween Me parece una actualización Hermosa Bonita Ojalá y que la intro Se quede así Para todo el año Y no quede con esa Intro pedorra Cuando estas en el menú De inicio Pero bueno Ya sabes que yo soy Lego Nos estamos viendo En un próximo video De Pokémon Unite Y ahora si Adios Chau Chau